Hola, soy Silvia Pascal, actriz. A mí me apetecía mucho una foto alienada, hacer un retrato con un maquillaje felino profesional, no un maquillaje de carnavales y, bueno, me parece un fotón. Y sobre todo lo más importante de este proyecto, hacerlo para Sara Almagro, que ella sí que es una leona, para recaudar para tus prótesis. ¡Ay, qué bonito! Mira esto también, ¿eh? Gracias. -